El Real Oviedo y el Club Deportivo Lugo cerraron la jornada 25. En la Liga Smart Bank llegaba el Real Oviedo necesitado de victorias tras seis jornadas sin ganar. Y el partido que empezó, pues muy cuesta arriba para los de Cuco Ciganda, que regresaba al banquillo con este tanto del Puma Rodríguez. Gran acción del panameño que reciben esa banda izquierda y se acaba fabricando la jugada del gol. Poco después este penalti de Iriome, que lo transformaba Sergio Tejera. Penalti tan involuntario, digamos, como claro, bastante evidente esa mano, ese codo de Iriome. Gran ejecución de Tejera con ese golpe. Igual que lo fue este centro ya en la segunda parte de Nahuel Leiva, que se la puso de esa manera a Bolaño, que se anticipó muy bien, no había fuera de juego ni de Blanco Lechuk en esa acción inicial, ni tampoco falta de Bolaño, que la envió a la red y con un lugo ya volcado. El Real Oviedo acabó encontrando la sentencia en este tanto de Juanjo Nieto. Gran jugada, muy inteligente del Real Oviedo en el tramo final del partido, que supo matarlo, matar el encuentro. Con esta última acción, aseguraba los puntos en casa al fin el equipo del Poco Ciganda, que se sacó un buen peso de encima. Sigue con su mala dinámica a domicilio el Club Deportivo Lugo.